¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva entrega de Valheim. Hoy estamos aquí porque encontré un nuevo ecosistema, un nuevo biome, y no lo quería explorar sin ustedes, así que vámonos. Bueno, acá me parece que estamos llegando, ¿eh? A ver... ¡Uy! ¿What? No, no, ¿y eso? ¿Drauger? Uh, mira, no le hago nada. Ah, para este debe servir la espada, y creo que no la tengo. Bueno, le voy a dar con la masa, ya fue. Pantano, uff. ¡Epa! Vísceras. Esto se va a repicar, amigo. A ver, ¿esto qué tipo de madera es? ¿Se puede romper? No, no le hago daño. Lo que sí no me gusta mucho es el ambiente. ¿Eso? ¿Sanguijuela? Tománsela. Ah, nada, no le gustó para nada. Ah, encima pelean juntos, no pelean contra mí. Ah, no pelean entre ellos, digo, pelean todos contra mí. Ah, bueno, todavía bueno si te pones el arma, pedazo de boludo. Ah, me mandó a Japón. Qué ambiente horrible. Árbol milenario, what? A ver, decime que me das un tipo de madera nueva, por favor. Pero no te voy a caer agua. Está lleno dicho el agua. Madera, what? Cortesa. ¡Epa! ¡Epa! Qué manera de bloquear cosas ahí, eso me encanta. A ver, ¿te botan la flecha a vos, amigo? Sí, te gustan, te encantan. ¡Uy, de dos estrellas, listo! Este me va a hacer cagar para adentro. Encima viene... ...remarqueado. Ah, por ahí el hacha le hace más daño. No, no le hago una mierda con el hacha. Ah, no, 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 bueno. Segundo plan, me voy a la mierda. Ah, son gigantes. Yo pensé que eran unas mierditas así nomás. Ah, dos de dos estrellas, what? Bueno, este lugar ya no me está gustando para nada. Acabo de llegar y ya me quiero ir. Otro más. Ah, encima dos estrellas de vuelta, no. No, amigo, chao. Aquel árbol... ...me resulta raro. Epa, ¿y esto? Baboso, what? Eso me... ¡Uy, epa! ¿Qué haces, amigo? Sí, obviamente me va a clavar un efecto de veneno. ¿Estos quedan tan algo? Lodo. ¡Ay, no, 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 no. Ah, bueno, sos de los petos vos. Lo que pegan igual... ¡Oh, Dios! ¿Me pueden dejar en paz? No, voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Esta vez, ¿por qué no puede ser todo así tranquilo? Bien iluminado. Que los enemigos sean solamente los enanitos. Esto que... ...con dos piñas lo mando a la casa. No, tienen que ser todos bichos raros. La debería construir una casita por acá, ¿no? El tema es dónde puedo poner... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Un lugar, un lugar decente. Decime que hay por acá. Que no esté lleno de estos chabones raros. Aquello parece... Aquello parece una casa. A ver. Si de última puedo construir acá arriba. Si es que puedo subir. Construyo acá arriba en la zona segura. Y después me vengo el... ¡Ay, el quilombo ese ahí! Vamos a reparar esto acá. Pongo una cama. ¿Ven esta casa así de mierda como está? Ahora en... Listo. El pollo pelado de la gallina ya está restaurada la cazuli. Y dormí porque se me estaba haciendo de noche. Y no tenía ganas de pasar la noche en ese lugar, la verdad. Ahora yo creo que podemos volver. Podemos aventurarnos nuevamente en estos terrenos de mierda. Porque eso es lo que son. Bueno, por ahora tres tipos de enemigos nuevos. Los Draugr. Cuida. ¿Qué me tira una flecha? Ah, está el boludo ese ahí. Ah, hay dos... Ah, Draugr arquero. Mirá vos. Me la van a poner de una manera. ¿Quieren hacer guerra de arco? Bueno, hagamos guerra de arco. Ya que se quieren hacer los loros, vamos a ver. ¿Quién es el mejor Legolas? Bueno, bueno, bueno. Mejor me callo. Quiero meterme más adentro. Pero me da mucho miedo. Eso quiero ver. Ese árbol de ahí. ¿Qué pasa con el árbol este? ¿Qué le pinta? Saco Vescoso. ¿Y esto? Vescosidad, mirá vos. Bueno, una fauna nueva. ¡Epa! ¿Quién es un chabón prendido fuego? Ah, Surtling, mirá. Esos son los... Ah, tiran fuego. Ah, pero tienen poca vida, por lo visto. Ah, mirá. Estos son los que tienen los corazones de Surtling. Bueno, mejor creo que con escudo. Siento que esto acá debería taparlo con algo para que dejen de salir. Se me hace, pero el tema es cómo lo tapo, ¿no? Epa, epa. Aquella casa me interesa. Aquella casa me interesa. ¿Y eso? Uzzer. ¿Qué mierda es? Ah. ¿Qué es esto? A ver. Cripta. Ah, para esto es la llave que agarré. Ahora, vamos a matar al bicho este raro que encima se curó. Me parece o no. Ah, chatarra. Qué manera de desbloquear cosas nuevas en este lugar. Ah, mirá. Lo puedo fundir. Uf, con eso seguramente desbloqueo algún tipo nuevo de metal. Vamos a la cripta primero. A ver qué tenemos. Criptas hundidas. Uy, acá me vale. La van a poner de una manera. Bueno, las mismas setas que la verdad no me interesan. Bien, más esos boludos. Y esto calculo que con el pico... O sea, no está pasando nada. ¿Estaré haciendo algo mal? Ah, ahí va. Más rubí. ¿Qué es eso? ¿Una cadena? Rubí, vos te quedás acá. Me chupas un huevo. Oye, de la forja. Ah, la mierda. Qué manera de desbloquear cosas. Epa. Flecha ponzoñosa. Ah, debe ser una flecha de veneno. Ah, qué paja romper todo esto, Dios. Hay un señor ahí. Uy, no, 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 no. Pero pone el cosido. Ah, lo único que me faltaba era morir ahí. Imagínate morir ahí, ¿no? Como un pete. Epa. Epa, me parece que descubrimos la ubicación de el siguiente jefe. ¿Dónde está? Uy, en la loma del orto. A ver qué tenemos por acá. Lecha de hierro. Ah, la, la, la. Qué manera de desbloquear cosas. Porque en el bosque negro, cuando fuimos, desbloqueé dos o tres boludeces nada más. O sea, hasta ahora los tres biomas que conozco son las planicies que es donde empezamos. El bosque negro que fue el segundo. Las montañas que todavía no podemos ir. Y ahora este el pantano. Pero qué manera de desbloquear cosas nuevas acá. What? Hueso pálido. Material nuevo. Hueso pálido. Bueno, creo que voy a volver. No me interesa más encontrar ningún lugar nuevo. Encima fija que ahora va a ser de noche. Porque estuve una hora y media ahí abajo. Siento que me están persiguiendo. 85 bichos. ¿Por qué es todo agua? Quizá porque es un pantano, ¿no? Mientras no haya alguna especie de cocodrilo nórdico estaría... Estamos bien. Tengo un miedo acá. Porque la verdad no tengo ganas de enterarme de qué cosas salen acá de noche. Porque si el bosque negro se pudrió de la manera que se pudrió de noche, no me imagino lo que debe ser esto. Bueno, vamos a entrar a casita. Nos quedamos acá a Mansukich. Bueno gente, eso es todo por ahora. ¿Qué les parece este lugar? Para mí es una mierda. O sea, está buenísimo, pero es una mierda. Qué mal que la pasé. Porque una, no podés caminar, o sea, no podés correr. Porque es casi todo agua. Dos, está lleno de bicho. Tres, esos bichos están repotoca. Entonces, la verdad que no es un lugar muy agradable que digamos. Pero bueno, está bueno porque descubrí bastantes cosas. Ahora queda farmear, juntar recursos y ver qué se puede hacer con esas cosas. Y como siempre gente, si les gustó el video, déjenme un like. Y díganme en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Qué bicho fue el más molesto, como siempre. Qué parte les gustó. Les gusta este diseño. A mí la verdad está muy bueno. O sea, si bien es un lugar horrendo. El diseño, los árboles, todo está muy bien hecho. Así que habrá que explorarlo un poco más. No se olviden, como siempre, de compartírselo a su abuela. Por WhatsApp, por Instagram, por Twitter. Por donde quieran mandárselo. Mándenle un fax si quieren. Y si les gusta lo que hago, si les gustan los jueguitos y les gustan los memes. Suscríbanse, que les va a encantar mi canal. Bueno gente, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.